La Puerta del Colegio, de Magneto, en la tercera temporada de Este Historia Me Suena, con nosotros por primera vez, Valentina Sartucci. ¡Qué bienvenida! Hola, gracias, muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, qué gusto tenerte con nosotras. Vamos a platicar contigo acerca de estos amores de la escuela, que de pronto se vuelven amores de toda la vida. Pero también tienen que ver, obviamente, con los prejuicios de la sociedad, con ser muy juzgones hacia los demás. En este capítulo vemos como una niña, pues, embarazan muy, muy, muy chicas, no la apoyan, es difícil tener un hijo a tan pequeña edad, y decide hacerse monja, ¿no? Pero ella tiene una vida detrás. Y toda la sociedad la estuvo juzgando y juzgando. ¿Tú, Vale, te consideras una niña, una mujer que juzga a los demás sin saber por lo que están pasando? Personalmente, no. No, siempre trato de darle una oportunidad a las personas de conocerla primero, antes de pensar algo sobre ella, juzgarla o etiquetarla. Siempre trato de conocer a la persona. Qué bonito que pienses así y que seas así, porque desafortunadamente, y en temas religiosos, la gente juzga, tiende a juzgar mucho y a meterse como en la vida de los demás sin saber por lo que están pasando. Sí, yo creo que primero hay que comprender, comprender, entender, y pues todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de pensar, ¿no? Claro. Creo que lo más fácil es siempre criticar y juzgar al otro sin preguntar o sin conocer la historia, ¿no? Es como opinar, siempre opinamos acerca de lo que hacen bien o hacen mal los demás y eso a veces puede lastimar mucho. O sea, nuestras palabras pueden lastimar y juzgar de más a esa persona, ¿no lo crees? Sí. Oye, Vale, pues esta canción tiene una historia muy bonita. El título ya lo dice, ¿no? Sí, la verdad se me hace una historia muy padre, La puerta del colegio, porque en este capítulo se expone la vulnerabilidad en la que estamos expuestos los adolescentes en diferentes situaciones. Así es. Como mi personaje que es Carmen, que pues por la falta de atención de sus padres, el amor que no siente de ellos, tiende a caer en buscar relaciones de pareja para que no se sienta sola y sienta ese afecto. Entonces es una parte como muy... A veces hace cosas que ella no quiere o desagradables por no estar sola. Y es algo que aunque parezca algo raro, la verdad sí es que muchos adolescentes estamos vulnerables a muchas situaciones. Claro, que intentan llenar ese vacío con gente que no las quiere, no las valora. Y si de chiquitas o desde la escuela lo empiezan a hacer, pues tienen que tener en cuenta las consecuencias. Y obvio, no repetir el patrón años después, ¿no? Sí, sí. Y hay una parte de la canción que dice, En la puerta del colegio me recuerda nuestro amor, ¿no? En la puerta del colegio pasan muchas cosas. Entonces, ¿a ti te ha pasado algo, un amor por ahí has tenido en la escuela? Que digas, ese va a ser el amor de siempre, para toda la vida. Pues yo siento que el amor en la escuela es algo muy bonito y es una experiencia así muy padre. Es algo que se te queda en tu memoria y obvio he tenido así mis casas. Pero no hagamos detalles. Claro, no vamos a ver detalles porque tenemos a alguien aquí cerca. Ay, sí. Es que es mi mamá. Mi mamá está junto. Entonces yo creo que vale, después hablamos tú y yo. Cada puerta del colegio me recuerda a ti, ¿no? De repente, a lo mejor ya cuando tengas 10 años más, vas a decir, Ay, cada vez que recuerdo cuando yo estaba en este año o en esta escuela, Pues me acuerdo de este amor, ¿no? Son experiencias muy padres e inolvidables. La verdad es que sí. Vale, ya por último, ¿qué consejo le darías a los mesuenalovers que nos están viendo? Que de pronto pase el tiempo, ¿no? Todos sabemos qué amor es el que más nos ha marcado. Pero ese amor es el amor que tuvieron en la escuela. ¿Tu consejo sería ve por él, ve por ella y búscalo? O mejor ya no le muevas. Depende, ¿no? Depende. Si realmente sientes como ese afecto mutuo y esa relación así muy bonita, Pues yo siento que sí debes ir a buscar a tu love, ¿no? Porque si no, ¿quién no va a venir? Bueno, sí, puede ser que él venga hacia ti. O sea, tienen que estar mutuamente como buscarse, ¿no? Claro, conectados. Es que imagínate tú. Ahorita, ¿cuántos años tienes? Vale. 16. 16. Imagínate en unos 10 años más, cuando tengas 26, que te reencuentras con tu amor de escuela. ¿Qué hacen? Corro abrazado. Exacto. Entonces, ese es el consejo. ¿Si lo ven? Corran, corran por su amor porque se va a ir. Corran. Eso, vida hay una y hay que arriesgarse. Vale, un placer tenerte con nosotros en la tercera temporada. Gracias por estar aquí. Y no se pierdan este capítulo, va a estar padrísimo. La puerta del colegio. Los voy a traer, miren, arriba, abajo, arriba, abajo. Puras emociones muy buenas. Gracias, Vale. La música se vive aquí en Esta Historia Me Suena. La música se vive aquí en Esta Historia Me Suena.